Les voy a dejar el link de cómo descargar paint.net en la descripción también Hola amigos de YouTube, en este video les voy a enseñar a hacer sombreros o hats con capa La otra vez hice un video de cómo hacer sombreros o hats sin capa Y les dije la semana que viene, pero ya pasaron como dos semanas Creo, no sé, capaz que más, capaz que tres, ni idea Bueno, entonces en este video les voy a enseñar lo que les dije que iba a hacer Pero antes que nada tengo que saludar a dos personas que me encontré jugando online en Duck Game Esas dos personas fueron Alan, que nos hicimos re amigos, o sea no re amigos pero como que me cayó re bien Y bueno, y Juan, que coso eso, ¿viste? Sí, entonces, bueno nada, solo tenía que saludar a esas dos personas Y mostrarles que hice un dibujo que está ahí atrás Ahora debe estar haciéndole zoom mi editor, que soy yo Entonces, bueno es un dibujo hermoso de Naruto contra Sa Bueno chicos, como les decía, voy a enseñarles a hacer hats o sombreros para el que le quiera decir así Yo siempre le digo hats o hats en plural Así que, bueno si no les gusta se joden Lo primero que tienen que hacer chiques es ir al link, el primer link que les voy a dejar en la descripción Que les va a llevar a esta página de Mediafire Ponen acá download, esto lo cierran, no sirve para nada Ahí se está, ya se terminó de descargar Entonces, lo pasan al escritorio Y esto ya lo cierran Esto lo eliminan, ahí, ahí, ahí Esto Le ponen Clic derecho Extraer aquí Bueno, les va a salir esto Entonces Vamos Esto ya lo pueden ir eliminando o guardando, es lo mismo Yo lo elimino porque ya lo tengo Yo no lo descargo porque ya lo tengo Entonces vamos así Y ponemos archivo Abrir Y vamos a Escritorio Bajamos así abajo del todo Plantilla para hat con capa de oso p.png Le damos doble clic Y ya se abriría como tu ano Y dirás, ¿TAN ABIERTO? Y si, no hay otra Ponemos así Esto Hay que fijarse de no pasarse del medio Más o menos, hay que ver cuál es el medio Y bueno chiques, acá Agregamos una capa Y Vamos a dibujar todo lo que queramos Arriba de esto Así Le dibujamos esto Así Todo así Una florcita roja Eh, le hacemos así Esto así Y acá Vamos a hacer así Como si tuviera Esto que no sé qué es Y un pene en la boca Mirá, así 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 Pum Pum Mirá Ahí Pum Y acá Chorrito blanco Ahí, blanco Pum 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 Un color Un color Vamos a hacer un pene negro Mirá Ahí Un pene negro Ahí está Bueno Entonces Vamos a hacer así Y Acá Le vamos a Hacer La capa La capa Hay que pintarla toda Hay que hacerle Todo el borde Y todo Porque Si no Eh No va a estar Hay que dibujarla toda Hay que fijarse acá Que vaya apareciendo Porque Después hay que borrar esta capa Y Y bueno Eso Viste Acá yo voy a agarrar El baldecito este Lo vamos a Hacer ahí Para 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 Ahí está Y ya está la capa Vamos a agarrar El lapicito Y Vamos a ver Qué es lo que le falta Bueno Ahí le falta eso Entonces Volvemos a poner esto Y le vamos a hacer Bueno Lo que ven Entonces Ya estaría hecho Nuestro hat Solo Nos falta Borrar esta capa Estamos en Esta capa Viste Tocamos Esta capa Y tocamos En eliminar La capa Y quedaría Solo esto Entonces Tocamos Archivo Guardar Como Ponemos Eh Hat Hat Nepene Ahí está Vamos a Escritorio Y tocamos Guardar Acá Tocamos Aceptar No toquen nada De eso Y Salimos de esto Acá ya va a estar El coso Este El hat El hat El hat Que nosotros Hicimos Esto Lo elimino Yo Porque no lo Quiero Ahí Vamos Al segundo link Que les voy a dejar En la descripción Ah y lo que Les tenía que decir Les voy a dejar El link De como descargar Paint.net En la descripción También Pero No va a ser Ni el primero Ni el segundo Porque ya están Los primeros Dos links Que les dije Viste Bueno Vamos al segundo link Que les voy a dejar En la descripción Y ponemos Alt Team Vamos acá Ponemos Hat Nepene Y ya estaría Acá ponemos Nepene Ahí Y Esto no se preocupen Después En el juego Va a estar La capa completa Bueno Ya estaría Ponemos Export As Punto Hat Files Se va a estar Descargando acá Se descarga Rapidísimo Así que no se Preocupen Esto lo voy a eliminar Porque no lo necesito Más Ahí Esto ya lo pueden cerrar Vamos a abrir La carpeta Donde tienen Eh Duck Game El juego Viste Eh Yo lo abro en el En el Archivo RAR Porque no me anda En la carpeta No se por qué Todavía Pero es lo mismo Solo abren la carpeta Y pasan esto Acá Ponen Aceptar Si es que Les aparece En la carpeta Seguramente no les aparezca Pero si lo hacen Desde el Desde el Archivo RAR Si Pero Eh Bueno Eso Acá vamos a abrir Duck Game Voy a sacar mi joystick Bueno Ya se está abriendo Duck Game Prendo el joystick Ya está Eh Entramos Y acá Bien Tengo puesto Así Y tenemos El hat Nepene Con la capa Y todo Ahí tiene el nombre Chiquitito Cuando me muevo Se ve Ahí Ahí se ve Viste Bueno No se ve Bueno Se ve un poquito Lo frenan En el En el segundo Justo donde Donde Aparece Y listo Bueno Cuando hacemos Quack Aparece El Coso Ese Raro Bueno Aparece El Coso Ese Raro Con Con El Pene En la Boca Con Tirándole La Cosa Esa Viste Bueno Como ven Eh Coso Esto anda Todo Podemos Entrar Todo Con el Hat Se puede Jugar Online Con el Hat No te va A decir Nada Eh A mi No me Gusta Así Que Lo Voy A Cuando Termine De Hacer El Tutorial Lo Voy A Sacar Porque No Me Gusta Así Que Eso Viste Y Bueno Eh A Ver Ah No Puedo A Si Se No A Se ¿ A Se Pue De 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 sepa bueno eso fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y servido suscríbanse a mi canal porque si no lo hacen no se suscriben espero que les haya gustado porque si no les gustó seguro que no se suscriben y denle like a mi vídeo o sea a este y a todos los demás de mi canal si quieren pero a este en especial porque porque lo están viendo supongo entonces bueno chau